Muy buenas gente y bienvenidos a Civilization VI, el Imperio Español. Y aquí estamos chicos con España, estamos librando batalla con dos nuevos enemigos, el Imperio Otomano, que nos llevábamos bien hasta ahora, y Pedro II del Imperio Brasileño, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar el turno, vamos a ver cómo se nos dan las... ¡Oh! Estos quieren venir por aquí. Vamos a atacar a este general también, ya que ha venido por aquí. Y estos, yo creo que es buena opción que les siga, porque igual pueden hacernos daño en algún punto. Así que estos para aquí, perfecto. Bueno, estos que vengan para acá, ¿vale? Que cuiden la zona. Y estos que vuelven otra vez para aquí. Así, según vayan veniendo sus generales, supongo que sea para hacer tratados de paz. ¿Y estos quiénes son? Polonia. Pues nos lo vamos cargando, ya tomamos algo. ¡Oh! Aquí van viniendo más, ¿eh? Tenemos que acabar con sus generales, porque son muy peligrosos, ¿vale? Así que este aquí, y ahora este aquí. Muy bien, perfecto. Vale, están yendo por ahí arriba. No me gusta nada, pero bueno, aquí arriba tenemos defensas. En cuanto lleguen o quieran llegar, pues básicamente los tendremos. Protegida las fronteras. Vale, pues... Siguiente turno, chicos. Vale, sabía yo que al final nos la iban a liar. Vale, vamos a ver. Se han venido a la zona de Barcelona. ¿Qué quiere este? Tío, este es una pena. Sí, lo sé. Más pena me da esto. Vale, vamos a ver. Este. Que ataque a este. Sería una derrota, pero... Oh, espérate. Esto puede atacar, ¿verdad? Sí. Que ataque ahí. Esta catapulta no puede atacar. Me cago en la mar. Seguena. Seguenísima. Pero yo quiero atacarles. Entonces, ¿qué hago yo aquí con la catapulta? Y estos tienen que volver otra vez aquí atrás, chicos. Me cago en la mar, seguena. Vamos a bajarlos por aquí. Y estos, pues nada. Derrota importante, sí. Pero es que los tenemos que machacar. Si no, nos van a disparar ellos. Ahí está. Claro, este no puede... No es igual. Vamos a ir a dormir y ya está. Buah. Vaya reventada que nos han hecho. Ahí. Vale. ¿Este qué dice? ¿Quiere té? ¿O café? Hasta luego. Tratos de una. Tratos de esto. A partir de... ¿Qué dices tú? Ya. La gente son hostiles. Ya no están tan, 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 tan. Derrota importante. Uf. Eso no me gusta. Espérate. Que estos sí que pueden atacar a estos. Victoria menor. ¿Cómo que victoria menor? Por darle pedruscazo. ¿Qué? Está de broma esto, ¿no? Tiene que estar de broma, chicos. Tiene que estar de broma. A ver si enviamos estos. Es derrota importante. Uno de los dos muere. Venga. ¡Pah! Ellos. Me cago en la mar. Chicos, vamos a fortificarnos. A defendernos de ese ataque que nos va a dar. Mira cómo salen corriendo. ¡Hala! Y no le hemos quitado prácticamente nada, ¿eh? Te cagas por la pata. Vamos a ver. Espérate. Que igual podemos... Venimos con estos. Si venimos aquí... Saqueamos. Ahí está. Bien. Esto que ataca a estos. Victoria menor. Derrota importante. Bueno, a fortificarse. Para que aguante otro... Otro golpe más. Madre mía. Bueno, han aguantado. Han aguantado Levites. Sí, señor. No, ya no. ¿Cuántas veces tenía que disparar este? ¿Eh? Uy, el juego está en contra mía, ¿eh? Eso no me gusta, ¿eh? Bueno. Vamos a atacar por aquí. A ver estos. Que ataquen a estos. Quiero que terminen con estos. Ahí está. Toma, toma, toma. Cachipumba. Vale. Perfecto. Estos ahí. Que se fortifiquen. Vale. Esto está a punto. Vale. Necesitamos caballería o algo. O algo por el estilo. Porque es que estos son duros, ¿eh? Nos van a destrozar la catapulta, chicos. Para catapulta no vale ni para tomar por saco. Rechazamos. Venga. Ala. A ver, deja de fumar lo que te estás fumando, nene. Porque tela, telita tela, ¿eh? Ha hecho muy poco que se acerque a la naturaleza. Pero navegar por el mar, si le parece. Bueno. Alan Williams. Alan Williams. No está mal. Bien. Estos también le vamos a poner aquí, por ejemplo. ¿Vale? Para que defiendan esta zona junto con todos estos. Así, de lo malo a malo. Pues oye, tenemos algo por aquí. Esto va a disparar a estos. Así para que cojan un poco de experiencia. Estos también van a disparar a estos. Y esto, pues, a por estos. Derrota importante. Si quedan cuatro y un tambor, tío. Venga ya. Venga ya. Me está vacilando el juego. Me está vacilando, tíos. En fin. Vamos a ver. Esbirros. Estribos, perdón. Esbirros, digo yo. Bueno, ahora podemos sacar una faragata. Eso sí que podemos. Con eso podremos hacer pupita en el mar. ¿Vale? Estos que podemos sacar. Es que no tenemos nada. Nada que sea interesante. Quizás un corcel. ¿No? Junto con esto. Y así tenemos tropas de todo tipo. Es que estamos anclados en la edad media. Tíos. Bueno, digo que 1730 es la edad media. Esto no sería la edad industrial, pero... Vale. Aceptamos. Bien. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí en Barcelona. Vamos a sacar un corcel de estos. Y estos, pues, que vengan por aquí. Ahí está. Ahí está el... Joder, el tío gordo este. Este, poder con él, ¿no? Derrota importante. Joder. Madre mía. Venga. Ala, ala. Robar tecnología. 74%, chicos. Venga, vamos a probar. Vamos a probar fortuna. Vamos a confiar en nuestro... En nuestro hombre, ¿vale? Chicos, madre mía. Es complicado esto, ¿eh? Los tiempos han cambiado. Y ya no necesitamos delegaciones diplomáticas. Ahora es importante... En la diplomacia existen dos clases de problemas. Los pequeños y los grandes. Los pequeños se resolverán por sí solos. Pero no podrás hacer nada con los grandes. Palabras de Patrick McGuinness. Vale. Vamos a ver qué es lo nuevo que nos ha salido. Esto, que no sé lo que es. Truto comercial es la ciudad de un aliado o una ciudad-estado-vasalla. Fuerzas de leyte. Aislacionismo. Bueno. Forma de gobierno. Seguimos con monarquía. Quizás luego cambiemos de otra forma. Fascismo. Eso sí que... Bueno, en fin. Diga lo que diga. El crecimiento de la cultura en la época del Renacimiento empezó con el descubrimiento del principio cuerpo diplomático por parte de España. Pues sí. Fuimos nosotros. Vale. Vamos a ascender. Ahí. Perfecto. Estos podrían ascenderlas. Necesitas 20 de salitre. Vale. Ya tenemos esto. Esto no se puede ascender. Bueno. Humanismo. Iglesia reformista. Mercenarios. Ejército profesional. Todos a la mili. Salitre. Solo tenemos una mina, ¿verdad? De salitre. Sí. Valencia puede comprar territorio. Sí. Ahí está. Vale. Entonces. Cogemos a este. Y venimos aquí. Para tener dos mina de salitre. Que solo tenemos una. Que parece ser que para los barcos necesitamos salitre. Uy. ¿Qué ha pasado ahí? Venga. Fuera. Ponga. Ponga. Ahí estamos. Fuertificamos. Bueno. De momento. Seguimos. Guardando el envite. ¿Vale? Ahí siguen los generales. ¿Qué es esto? Bueno. Bueno. Ya empezamos. Esto ahí. Construimos esto. Ahí está. Venga. Vale. Si les está desbordando a estos. Bueno. A nadie. Realmente. Esto no es de nadie. Territorio vacío. Un pequeño peñíscola. O algo así. Así que ni tan mal. Vamos a poner aquí una mina. Ya que nos lo recomienda. Oye. ¿Por qué no? ¿No? Vale. Por aquí tendremos que sacar también barcos. ¿Vale? Para ver. En caso de necesitado. No acepta nuevos residentes. Ala. Más denunciaba de... Ala. Este está contento. Palabras de William Camden. Vale. Bien. Estos los podemos poner aquí. Más o menos. Así. Incluso podríamos mirar a ver qué es lo que hay por aquí arriba. Vale. Aquí arriba no hay prácticamente nada. Vale. Vamos a ver qué más podemos encontrar, chicos. Ahí. Pólvora. Venga. A ello vamos. Bien. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Sí. Vamos a ver. Fragata. Necesitas 20 de salitre. Pues sí. Ala. Ala. Fragata. Vale. Esto por aquí. Y estos... Vamos a hacer claro de momento aquí. Así. Vale. Que seguramente los mande por aquí adelante, ¿vale? Como una zona de ofensiva. Y demás. En tiempos de paz son los mercenarios los que nos despojan de nuestros bienes. Durante la guerra son nuestros enemigos. Nicolás Maquiavélico. Vamos a ver qué es lo nuevo. 50% de descuento de oro en todas las mejoras de unidades. El mantenimiento de las unidades se reduce a 1 de oro por turno y unidad. Bueno. Mejor así, ¿no? Vale. Estos que vengan por aquí. Exploración. Vale. Nos lo dice nuestra ministra. Así que vaya que vamos. Vale. Por aquí arriba no hay nada más. Así que estos quizás los dejamos ya aquí. En forma de alerta. Perfecto. Pues no me fío ni un pelo. El cielo ha abierto los ojos a los habitantes de Trevisonda. Y se unen a los fieles seguidores del catolicismo. Incluso estando en guerra contra España. ¿Quién ha sido? Supongo que será alguna ciudad ahí arriba. Vale. La siguiente época. Umbral para evitar. La siguiente. Vale. 79. Vale. Bueno. Yo creo que sí, ¿no? Que evitaremos la época oscura. Que es la que estamos ahora, chicos. Es la que estamos ahora. A ver, tú. Mira, ¿por qué vas por ahí? Eh... A ver, está. Ahí. Así se defiende. ¿Vale? Si vienen tropas por aquí y demás. Pues mira. Este que venga para acá. Fortificamos. Vale. Hemos conseguido robar. Ha robado repuestos. Bien, 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 chicos. Bien. Vale. Perfecto. Perfecto. Nuestra espía. Robar tecnología. Puesto de escucha. Vamos a ver. Vale. Vamos a putearles un poquito en su esta. Estos vamos a atacar así. Que así los debilitamos. Lo bueno que tiene. Ahí. Perfecto, chicos. Madre mía, pero ¿cuántos generales tiene ese ejército? O igual es el mismo, ¿no? ¿Eh? José de San Martín. Mira, un militar español. Vale. Vale, a ese siguen acercando. Bueno, pues le seguiremos metiendo caña, chicos. Mi política, la verdad es que es muy, muy lenta, pero llegará el momento en el que dominaremos el mundo. No os preocupéis. Chicos. Esto es así. Va a ser inevitable para ellos. El que mueran. Todos. No va a quedar ni uno. Vale. Tenemos aquí las caballerizas. Estos los podríamos poner por aquí para que defiendan nuestras minas. Vamos a atacar. No. En estado de alerta. Igual a una espía. Vamos a sacar a otro espía. Que nos puede venir bien, chicos. Va. Estos ni se defienden ni leches, ¿eh? Qué hippies colgados. Pero bueno, no pasa nada. Estos intentan acercarse, pero morirán. Oh, estos se quieren meter aquí. Estos misioneros. Del protestantismo. Vale. Estos que vengan por aquí. A ver. Estos que disparen. Vale. Perfecto. A ver qué más. Vale. Vamos a ver. Estos no podían. ¿Verdad? Creo que no. Vale. A ver. Otro corcel. Por ejemplo. ¿Esto qué es? Vamos a sacar un corcel. Vamos a ver. ¿Qué más? Fragata. Ostras. Pues no sé qué sacar. Venga. Ballesteros. Esto que se queda aquí. Y estos. Espérate, claro. Esto tiene que ir aquí. Y aquí. Les ponemos. Así. Venga. Perfecto. Vamos a ver qué hacen, ¿no? Ah, vale. El estado de alerta. Vale. No me gustan que estos estén por aquí, ¿eh, chicos? No me gustan nada. Ah, claro. Es con otros de estos. Vale. Vamos a atacar a estos. O a estos. Que a estos los quito más. Ya que están en el agua, obviamente, es lo que tiene, ¿no? Venga. Ahí. Vamos a ver. Esto no llega, ¿no? No. Y si lo ponemos aquí. Podemos ponerlo aquí. Que parece que quiere meterse muchos por aquí. Esto. Aquí. Vale. A ver qué pone. Bueno. Bastante han aguantado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Esto es otra mano, ¿no? Bien. Esto. Yo qué sé. Bueno. Pues yo creo que el protestantismo de esto... Pues siguiente. Ah, vale. Pues ahora. Yo qué sé. Pues esto. Elijo un adjetivo. Yo qué sé. Esto. Ah, bueno. Espera. Ah, sí. ¿Esto qué es? Lo toco yo. Favor diplomático. Tienes 100 quejas de este líder. No sé lo que saldrá, pero bueno. Sin... Sin toísmo y lámpar. Bueno. Sin más. Bueno. Pues nada. Vamos a seguir... Atacando a todo Dios. Esto por aquí. Estos creo que también llegan, ¿no? Sí. Ahí está. Y ahora estos. Derrota importante, tú. Bueno. Pues entonces hay que se queden durmiendo. Siguiente turno. Mira cómo huye. Vale. Ahora se acerca más gente. Tenemos que sacar también la caballería que viene por aquí. Tenemos bastante liada, ¿eh? Chicos. Estamos aguantando los envites, ¿vale? Con lo cual, oye, pues no deja de ser... Guay del Paraguay. A ver este. Sí que puede atacar. La fragata. Ahí está. Lanzándole pedruscos. Ah. Balas de cañón. ¿Estos por aquí o por aquí? Bueno, vamos a... Porque este creo que puede matarlos ya directamente. Así. A esto le vamos quitando todo lo que podamos. Y este puede atacar directamente aquí. Y victoria menor y ya está. Y ¡pum! Toma. Toma. ¡Aquita! Claro, es que no era de Bilbao. Solo para una de Bilbao, joder. Venga, pues vamos a ver. Siguiente turno. Buah. Nos van a reventar el culo. Bueno, tampoco te creas que tanto, yo creo, ¿eh? A ver. Ahora ya tenemos todo esto para defendernos. Con lo cual... Vale. Ascenso a agente. Perfecto. Muy bien. Nuestro espía ha mejorado. Que te cagas. Vale. Este que dispara a este. Luego este que dispare a este. De nuevo. Este, obviamente, va a disparar a esto. Y este, pues disparará a este. Y así les vamos dando un poquito de todo, ¿eh? Amor y candela. Toma. Paño, paño. Ahí estamos, chicos. Vamos a ver. ¿Qué necesitamos? Puesto de escucha. Conseguir recursos. Robar aumento de tecnología. Conseguir recursos. Aceptar misión. A ver si así, con eso, pues algo hacemos. Estamos perdiendo 6 de dinero. 32 de unidades. Vale. Esto habría que mirar y mover. Pero bueno, ahora mismo me interesa más. Claro, es que tenemos mucha fuerza. Pero también son tropas más antiguas que la hostia. Pero bueno, ahora sacaremos la pólvora. Y quieras o no, pues seguramente todas estas unidades. Las pondremos modernísimas. Vale, tenemos otro buque. ¿Esto puede ir por aquí? ¿Dónde va esto? No. Sí, tenemos aquí otro. Vamos a ir acercándole aquí. Por ejemplo. A ver, Madrid. ¿Qué puede hacer? Necesitamos dinero. Biblioteca, granero, gran muralla. Taller. No, que se ha quedado otra fragata. Vale, zona alerta. Este la ascendemos. Así, muy bien. Este también podemos ascenderle. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Este también ascender. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Bueno. Oye, estamos... Estamos... Aguantando, aguantando, ¿eh, chicos? Uf, viene ahí caballería, ¿eh? Menos mal que tenemos aquí los piqueros. En teoría estos deberían de hacer cosas. ¿Esto qué es? Pone el nombre a la unidad. Alerta. Alerta. Estar en la alerta también. Estos, ¿no? Tienen que atacar a esto. Que tampoco es que le vaya a hacer mucho, pero bueno. Algo le hace. Toma. Y no lo ha hundido. Le mando a un peduzco y no le ha hecho nada. Me quedo con la mano. Ahí, chicos. Ahí, chicos. No tenemos nada, ¿eh? A ver si sacamos la pólvora. Y con eso, pues, podemos mejorar. En estado de alerta. Porque entiendo que... Todas las tropas que tenemos... Podemos convertirlo a mosqueteros, ¿no? Entiendo. Que son conquistadores. Mira. El hombre es un animal militar. Se regocija con la pólvora y adora los desfiles. Palabras de Philip. Baile. No dejaremos de explorar. Y al final de toda nuestra exploración llegaremos al lugar donde empezamos y lo entenderemos por primera vez. Palabras de T.S. Elliot y gobierno desbloqueado. República mercantil. No, no me interesa. Vale. Nuevas estas. A ver. Vale. Vaciado de metal. Vale. Eso sí que nos va a venir bien. A ver. Estos no se pueden... Quizás estos tampoco. Vaya, por Dios. Estos tampoco. Me cago en la mar. ¿Pero qué es esto, tíos? Qué chico en la mar. A ver. Humanismo. Iglesia reformista. Pues sí, iglesia reformista. ¿Qué más da? Da. Vale. Estamos perdiendo mucha, mucha pasta, ¿eh? Pero no me importa. Ya llegan los buenos tiempos. Claro, también es normal, ¿eh? Porque estamos en una época oscura. Estamos a cinco puntos de no caer otra vez en época oscura, ¿eh, chicos? Que eso no puede ser bueno para nosotros, ¿eh? Hay que conseguir retos. Pero claro, si estamos en una guerra, pues ya me dirás tú qué retos podemos conseguir. Y telítatela, ¿eh? Ay, madre mía. Pero bueno. A ver, lo bueno es que estamos aguantando los envites, ¿eh? Que quieras o no. Eso es muy, muy, muy de agradecer. Las tropas estas están moviendo por aquí, mucho por aquí. Así que algo habrá por ahí. Quizás podría enviar esta fragata. A ver qué hay por aquí. Vamos a... No voy a pillar todos los movimientos. Por lo que podría pasar. Vamos a ir por aquí. Y así vamos viendo un poquito qué es lo que nos depara esta zona, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Pues igual este lo dejo por aquí, ¿vale? Que me cubra toda esta zona. Debería de sacar algún barco y subirlo por aquí arriba. Pero claro, no tengo ninguna ciudad en este lado de la costa. Y eso, pues no me mola nada. No me mola nada. A ver. Firmar la paz. ¿Qué os parece este trato? Pues no me va a parecer mal. ¿Qué quieres que te diga? Me da cinco monedas. Venga, aceptamos. O me pida mis cinco limosnas. Ya está. El hippie colgado este. Vale. Ah, vale. Ahí están. Los cinco que me dan. Y él dice que es limosna. Tócate los pies, tú. ¿Este quién es? Brasil. Brasil. Estoy en guerra con él, ¿verdad? Sí. Pues nada. A ver, me interesa mantener... Sobre todo con mi vecino de arriba, ¿vale? Aunque se lo pagaremos. ¿Por qué? Porque al final, si no vamos a tener un problema. No vamos a poder hacer nada. Yo lo que quiero es empezar a mirar qué hay por ahí. ¿Vale? Porque si no, no nos vamos a expandir en la vida, chicos. Así que vamos a ir dejando, ¿vale? Después de firmar este tratado de paz. Vamos a ir dejándolo por aquí. Y como siempre, espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.